Alarma de impunidad, la preocupante realidad de los delitos sin condena en Colombia. Cuando un delito ocurre, muchos ciudadanos se resisten a denunciar debido a la creencia generalizada de que nada sucede y los delincuentes quedan libres. Un análisis realizado por el secretario de Transparencia de Presidencia revela datos alarmantes sobre la impunidad en el sistema judicial del país. Durante los últimos 13 años, solo el 6% de los casos resultaron en alguna forma de condena, lo que implica que la impunidad alcanza el 94%. Según las bases de datos de la Fiscalía General de la Nación analizadas, desde 2010 hasta mayo de este año se abrieron más de 16 millones de noticias criminales en el país. El 70% de esos casos, más de 11 millones, quedaron en la etapa de indagación, sin pasar más allá de la denuncia inicial por parte de la víctima o algún testigo. Los expertos señalan que la complejidad del sistema judicial es una de las razones detrás de esta precaria situación. Los ciudadanos enfrentan obstáculos para poner una denuncia y una vez que el proceso avanza se encuentran con aplazamientos de audiencias por falta de recursos o cambios de fictales. Tenemos en Colombia un porcentaje de impunidad del 94%. De las 57.582 denuncias que tiene la Fiscalía por delitos asociados a corrupción entre el año 2010 y el año 2013, tenemos un porcentaje del 93.99% de procesos sin condena, tenemos un porcentaje del 89.7% sin captura y un porcentaje del 77.15% en indagación.